En realidad yo quiero saludar a todos los que han venido aquí a hacer este pequeño homenaje floral en estos diez años, pues a Izquierda Unida, a Comisiones Obreras, al Partido Comunista y a ellos que han venido. Yo creo que para ellos, pues que ellos estén aquí es lo más importante, porque fueron con los que lucharon siempre y a los que realmente les gustaría ver aquí. Han pasado diez años, yo no creo que sea cuestión de hacer lo que han pasado en estos diez años, nada fácil, pero a ellos cuando yo el otro día que vine les decía al final que quería darles una alegría y la alegría es que por fin, después de ochenta años, en un gobierno se sentaban comunistas y que con ellos pues había una esperanza. Dos cosas importantes, primero esa esperanza de transformación y segundo que este país había avanzado. Probablemente eso sea el hecho más novedoso de estos diez años. Luego, las dificultades, pues ya las conocéis todos, están ahí. La principal está de este virus que nos ha caído encima. De unos dirigentes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento del Partido Popular que parecen enloquecidos, a los que nadie entiende, a que día a día ya no sabemos qué hacer los ciudadanos de a pie para protegernos del virus, de una sanidad tan cansada de abordar eso y de esas dificultades que estamos viendo. Pero la alegría era esa. O sea, si hay una alegría que darles a ellos hoy, es esa. Que por fin, después de tantas luchas, este país comprende que un gobierno en coalición entre el Partido Socialista y la izquierda y la izquierda es posible y que eso nos va a ayudar mucho y que eso es el futuro, ¿no? Y eso es lo que yo quería a ellos decirles y creo que ellos se acuerdan. Por su parte, yo creo que a ellos nos darían una sola respuesta, probablemente, ¿no?, para resumir, que serían que nada se regala, todo se conquista y que luego, además, hay que defenderlo. Y eso es lo que ellos dirían, como yo creo que dijeron desde siempre, ¿no? Y, bueno, pues a todos, muchas gracias por haber venido aquí y nos veremos siempre en estas batallas, ¿no? Adelante, todos. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, un saludo a todos los que nos acompañan hoy en este sencillo homenaje. Desde luego, un abrazo a Marcel y a toda la familia. Marcelino Camacho siempre se ha teorizado y siempre se ha constatado de que si había una persona identificada con su clase, con la clase trabajadora, ese era Marcelino Camacho. Por eso, cuando hacemos un homenaje, un recuerdo de Marcelino, yo no puedo por menos que recordar que con esto estamos haciendo un homenaje y un recordatorio de todos los que lucharon por la libertad en este país, de todos aquellos que han estado luchando por la libertad y la igualdad. Y, indudablemente, hoy aquí no solamente está Marcelino Camacho enterrado, sino que está también Josefina. Y me vais a permitir que también me acorde de Josefina Samper porque fueron ella y en ella representados tantas y tantas mujeres luchadoras, como ellas decían, nunca detrás, sino siempre al lado, en la lucha por la libertad, en la lucha por la igualdad en este país. Y, sin duda, no queda por menos también que este reconocimiento, hacerlo yo y extensivo, a esa clase trabajadora suya con la que él se identificaba, que es esa clase trabajadora que hoy en plena pandemia está dando lo mejor de sí misma, está garantizando los servicios esenciales, está garantizando con total profesionalidad todos los servicios básicos, en algunos casos incluso con elicidad, porque se están jugando la salud por el contagio y por la muerte que trae esta COVID-19. Y es conveniente recordarla justamente también en este momento. Pero yo, últimamente, cada vez que oigo algún concepto de libertad por parte de algunos señores de la extrema derecha o de la derecha del Partido Popular y sobre todo los que están en esta comunidad, me acuerdo de él. Me acuerdo de él cuando nos decía, la libertad, compañeros y compañeras, para nosotros es fundamental, para la clase trabajadora es fundamental, para las comisiones obreras es fundamental. Y lo que están haciendo en estos momentos, y aquí delante de su tumba quiero denunciar, es una perversión, una prostitución de la palabra libertad, haciendo que sea la libertad económica la que enmascare el resto de las libertades hasta el punto de negar una libertad para el ejercicio de los derechos que en este momento está planteado. Hoy el debate que tenemos con la pandemia por parte de los ultraliberales es la misma. Ponen por delante la libertad económica por delante de un derecho fundamental como es el de la salud. Este es un escenario en el que encontramos y por eso yo quiero comprometerme también, comprometer también a los obreras justamente en esa lucha. En fin, Marcelino era de la estirpe de los grandes luchadores de Mandela, de Lula, que hemos, hace dos días le hemos felicitado por su títico aniversario, y desde luego de Pepe Mujica. Y como ellos pensaban que la política estaba hecha para traer la felicidad al pueblo. Y en eso estamos. Por eso Marcelino es un referente de la clase obrera de este país, es un referente de las comisiones obreras, es un referente del pueblo hispano. Con su ejemplo seguiremos luchando y seguiremos combatiendo por la libertad y por la igualdad. Bueno, buenos días compañeras, compañeros, camaradas. A pesar del coronavirus, a pesar de las dificultades, estamos aquí honrando la memoria de Marcelino, que nos dejó hace diez años, que por un lado parece que fue ayer y por otro lado parece que hace siglos. Han pasado muchísimas cosas durante todo ese tiempo. Como digo, a pesar de las dificultades estamos aquí porque recordar, honrar, hacer memoria de la historia viva de lo mejor de nuestro país es un ejercicio de decencia democrática y es un ejercicio de corresponsabilidad. Olvidar a gente como Marcelino y olvidar a gente como Josefina, me uno a lo que decía Jaime. Hay que recordar siempre a Josefina ese símbolo de las mujeres que parecía que no estaban en primera fila pero que eran trascendentales para la lucha obrera de este país. Olvidarlos sería un crimen contra nuestra historia, un crimen contra la lucha del movimiento obrero y un crimen contra la democracia. Venir hoy aquí a honrarlos es todo lo contrario a ese crimen. Es una celebración de que la lucha sirve para conseguir mejoras, de que la lucha es el único camino, de que la única posibilidad de cambiar el mundo es a través de la implicación de los hombres y las mujeres en la lucha política y en la lucha sindical. Marcelino, Josefina, tantos hombres y tantas mujeres que se simbolizan en sus personas trajeron lo mejor de nuestro país, trajeron lo mejor de nuestra tradición histórica al hecho concreto, a esa lucha en la fábrica, a esa lucha en todas las instituciones. Por eso honrarlos, por eso recordarlos, es un ejercicio de justicia. Que nadie nos robe esos ejercicios, que nadie pretenda que nos desviemos del camino adecuado. Y ese camino nos lo marcó Marcelino con aquella frase imborrable, aquella frase que permanecerá siempre en nuestros corazones y en la lucha. Siempre adelante, siempre a la izquierda. Buenos días, compañeros, compañeras, camaradas. Es un auténtico privilegio poder hoy, un día más, recordar a Marcelino Camacho y recordar, por supuesto, también a Josefina. Diez años hace que sembramos en la historia a Marcelino y ni un solo día de luchas, de combates nos ha abandonado. Marcelino ha estado siempre muy presente en estos días porque ya es parte de nuestra historia, es parte de nuestro patrimonio y es parte, sobre todo, de las luchas cotidianas de todo el pueblo español. Hoy, cada vez que un ministro o ministras de Unidas Podemos llevan al Boletín Oficial del Estado una ley para favorecer, garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país, Marcelino Camacho está presente. Hoy, cada vez que la izquierda, que el movimiento sindical, que nuestro pueblo para al fascismo, para al neofranquismo, Marcelino Camacho está presente. Hoy, cada día que organizamos la resistencia, el apoyo mutuo de nuestro pueblo frente a la crisis, frente a la pandemia, Marcelino y Josefina están presentes. Este acto de hoy, de décimo aniversario de su siembra, simplemente es para recordarlo con más fuerza, porque nunca hemos perdido de vista sus enseñanzas. Su enseñanza y su ejemplo. El ejemplo de Marcelino luchando por la legalidad republicana, la legalidad constitucional. El ejemplo de Marcelino aguantando los campos de concentración. La huida de Marcelino hacia la resistencia y la lucha en el exilio. La vuelta a nuestro país en pleno franquismo para organizar las comisiones obreras y para organizar al Partido Comunista de España. Su pase por la prisión, convirtiéndola en una escuela de formación y un ejemplo de resistencia contra la dictadura, contra todos esos que hoy se empeñan en seguir defendiendo, desgraciadamente, el franquismo en nuestro país. Y el Marcelino, padre de la democracia, padre de nuestras libertades públicas y de nuestros derechos. El Marcelino, diputado del Partido Comunista de España, que defendió con fuerza la ley de amnistía y las leyes laborales. Marcelino está hoy más presente que nunca. Josefina están hoy más presentes que nunca. Son parte de nuestra historia y nunca van a poder nadie borrárnoslo. Muchas gracias. Gracias por vuestra presencia. Buenos días, compañeros, compañeras, camaradas. Hoy estamos aquí para recordar la memoria, honrar la memoria de un referente, como se está diciendo, no solamente de la clase obrera en el ámbito sindical. Estamos viendo que a lo largo de toda su vida, al final, defendió los intereses de la clase trabajadora también en el ámbito institucional. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que recordar el reto que supone defender a la clase trabajadora en las instituciones. Yo creo que Marcelino también es el ejemplo de que a la institución se puede ir con corazón, de que a la institución se puede defender el orgullo de clase, que además en la Comunidad de Madrid estamos viendo que cada vez que reivindicamos o hablamos de la lucha de clases nos quieren hacer parecer que es algo del pasado. Y si hay una comunidad autónoma donde está patente y más vigente que nunca la lucha de clases es en la Comunidad de Madrid. Recordamos el ejemplo de Marcelino, leal a los principios de la clase trabajadora, leal a defender una vida digna. Y hoy más que nunca tenemos que decir las generaciones que venimos por detrás para nosotros y nosotras es un referente. Sabemos que son tiempos difíciles, pero yo creo que el mayor reto es seguir el legado de referentes como tenemos en las comisiones obreras, en el Partido Comunista y en Izquierda Unida, que en tiempos difíciles dieron todo lo mejor de sí mismos y hoy nos toca a nosotras seguir dándolo mejor para defender a nuestra clase. Muchas gracias, compañeras. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es agradecer esta muestra de compromiso, por supuesto a la familia y por supuesto a las organizaciones que hacen esto posible. Las organizaciones que hoy participamos en este evento somos también parte de una familia. Somos una familia con una visión del mundo progresista, socialista, que pretendemos cambiar y corregir muchos de los errores que asolan a nuestra sociedad hoy en día. Y para eso nos nutrimos de las experiencias previas, nos nutrimos de aquellas personas que antes que nosotros han luchado y han combatido contra las injusticias y han luchado por un mundo mejor, en este caso por una España más justa. Marcelino, Josefina forman parte de nuestro legado, de nuestro legado como organizaciones políticas, de nuestro legado como personas comprometidas con la transformación social. Y 40 años después de recuperar la democracia en este país, tenemos la suerte de poder decir que ha habido enormes avances. Pero esos avances no han caído del cielo, esos avances son el resultado de la lucha de hombres y mujeres, como Marcelino, como Josefina y muchos miles de hombres y mujeres también anónimos que formaban parte de estas organizaciones y otros muchos que lo hacían de una manera aislada. Sin duda ese esfuerzo colectivo, ese esfuerzo en defensa de lo público, es lo que nos hace pertenecer a la misma familia o tradición política. Decía Marcel que no sabría bien cómo sería una posible conversación hoy en día con Marcelino, pero desde luego estamos todos convencidos de que, como también ha indicado Enrique en su intervención, se llevaría a una grata sorpresa. Y es que esta tradición que continuamos, los hombres y mujeres que sabemos que la política es un ejercicio para transformar la sociedad, pero que es un ejercicio contingente, que estamos aquí de manera temporal, de manera contingente, que detrás nuestra vendrán otros hombres y mujeres. Seguro que se llamaba una gran noticia sabiendo que hay organizaciones con influencia para cambiar las cosas en las instituciones, en la calle, pero también con hitos y símbolos muy importantes, como es el hecho, permitidme que lo diga hoy aquí, de que precisamente el Ministerio de Trabajo esté ahora mismo comandado por una mujer, Yolanda Díaz, que es parte de esta gran familia de la que estamos hablando hoy aquí. Por varias razones. Primero, porque significa que las siglas del Partido Comunista están en el Gobierno de España. Y, en segundo lugar, porque también se trata de una mujer en nuestras organizaciones políticas y señala los nuevos cambios y los nuevos retos que tenemos que abordar. Termino ya. Son retos que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando distintos a los que enfrentó Marcelino. Algunos son los mismos, otros son los mismos. La barbarie también tiene otros rostros, la barbarie también tiene otro lenguaje. Pero, sin duda, saber recoger ese legado, saber utilizar y poner en valor lo público, la lucha colectiva, como han dicho los compañeros que han hablado previamente a mí, creo que será la mejor brújula para seguir luchando por aquellos mismos motivos por los que lucharon personas como Marcelinos, a las que debemos toda la gratitud por el compromiso social expresado y toda la gratitud por seguir enseñándonos todavía diez años después de su marcha. Muchas gracias. Salud y República. Buenos días a todos y a todas. Gracias, compañeros, compañeras, amigos y amigas, familia de Marcelino y de Josefina, compañeros del Partido Comunista, compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Gracias a todos y a todas por haber colaborado entre todos a organizar este acto emotivo. Tenemos aquí hoy dos personas que forman parte del Gobierno de España y es para nosotros y para nosotras, para las comisiones obreras, un honor contar hoy aquí con una representación del Gobierno de nuestro país, reconociendo a una figura imprescindible como es Marcelino Camacho. Pero creo que las dos personas que forman parte del Gobierno de España interpretarán bien la licencia de decir que creo que es también un honor para el Gobierno de este país que es formar parte hoy del homenaje a Marcelino Camacho porque considero que Marcelino Camacho es una de las figuras más relevantes de la España del siglo XX. Y lo creo no solo por los indudables valores políticos y sindicales que encarna Marcelino, sino porque creo que es uno de los representantes de los colectivos de personas, de las generaciones más importantes en la lucha por la democracia y la libertad de nuestro país. En dos momentos históricos muy complicados que se superponen en el tiempo y en los que Marcelino participó en distintas fases de su vida. En primer lugar, en la lucha contra el fascismo. La primera mitad del siglo XX supuso una lucha contra movimientos totalitarios fascistas nazis que en España tomó la forma de la guerra civil y de la dictadura franquista y donde Marcelino Camacho, en la defensa de la legitimidad republicana, con posterioridad teniendo que soportar un exilio, simboliza la resistencia de miles de españoles y de españolas ante esa hidra del fascismo. Que no terminó en la guerra civil y que continuó después en la segunda guerra mundial. Y es importante recordar esto en un país en el que recientemente se está cuestionando la figura desde algunas instituciones de personas perseguidas no solo por la dictadura de Franco, sino por los regímenes nazis del centro de Europa. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Largo Caballero. Y Marcelino Camacho representa en la primera fase de su vida esa lucha contra el fascismo, en la guerra que se perdió en España y en la guerra mundial que se ganó en Europa y en el mundo. Y Marcelino Camacho representa también a los grandes resistentes en la lucha contra el franquismo en la segunda mitad del siglo XX. Porque Marcelino Camacho, contribuyendo junto con otros muchos a organizar aquellas incipientes comisiones obreras, fueron capaces de leer el momento histórico que vivía España. Fueron capaces de leer que el eje de rotación geopolítico del mundo había cambiado y que las políticas que los países occidentales habían abandonado a su suerte a la oposición democrática española y, evidentemente, a la Segunda República Española. Y hubo algunos, no tantos, que desde dentro del país resistieron. Organizaron la resistencia. Organizaron la oposición clandestina. Organizaron aquellas, como digo, incipientes comisiones obreras. Y fueron capaces de leer un momento histórico en la década de los 60 y en la década de los 70, donde las movilizaciones que se empezaban a generar en el país al calor de un desarrollismo que hacía que la clase obrera reivindicara sus mejoras en las condiciones de trabajo, estas reivindicaciones no fueran sólo reivindicaciones legítimamente materialistas, sino que tuvieron una vertiente sociopolítica que hilaron la lucha por las mejores condiciones de trabajo con la recuperación de la democracia, los derechos laborales y las libertades sindicales. Y aquellas comisiones obreras, en los años 60, en los años 70 y en la posterior legalización, fueron claves para explicar la transición a la democracia en nuestro país, que no fue concedida, que tuvo distintos proyectos, que trató de perpetuar una especie de franquismo sin franco a través de la figura de Arias Navarro, que tuvo que descarrilarse desde la lucha obreda, desde la galerna de huelgas, desde los sucesos de Vitoria, desde los tiros en ferrón en el año 72, desde una ingente pelea desde las calles que desarrolló la parte más concienciada de la clase obrera de este país. Y después de haber soportado el exilio, la cárcel, la represión, la falta de libertades, tuvieron la inteligencia política de entender que no se podía permitir, una vez descarrilado el primer proceso de transición en falso, no se podía caer en las provocaciones involucionistas que se concretaron en los atentados de Atocha y había que apostar por ese sistema democrático con sus imperfecciones, pero que permitió a este país equipararse a otros sistemas democráticos a lo largo del tiempo de nuestro entorno europeo. Y esa visión política, esa visión de sindicato sociopolítico ligado al centro de trabajo, pero con idea de transformar la sociedad, la ejemplificaron, yo diría, que generaciones con un indiscutible mérito sindical y mérito político que ejemplifican como muy pocas personas Marcelino Camacho, que constituyen en nuestra opinión la mejor tradición, o parte al menos de la mejor tradición en nuestro país, en la defensa de la democracia, en la defensa de la libertad y en la defensa de un país más justo y más solidario. Y la figura de Marcelino Camacho en ese terreno permanece en una forma de entender el país, los consensos y los disensos que prevalecen en una parte muy importante de la izquierda de este país y desde luego que permanecen en las comisiones obreras. Creo que nadie como aquellos luchadores, como aquellas luchadoras, nadie como Marcelino Camacho ejemplifican mejor la lucha por un país más libre, más igualitario y más fraterno. Y por tanto, hoy es un día en ese terreno emotivo, importante, para agradecer a aquellas personas, a Marcelino Camacho, a Josefina Samper, su trabajo, su militancia, su dedicación e incluso su abnegación durante muchos años. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.